Para seguir trabajando en la misma línea, se pone en consideración de esta máxima autoridad municipal la propuesta de cuenta, ya que con mayor recaudación del presupuesto del impuesto predial existen mayores participaciones federales y con ello es necesario incentivar a los contribuyentes a cumplir con el pago del impuesto mencionado, con el fin de tratar de abatir el rezago que existe en este rubro. Por lo que se considera necesario, se aplique la extensión de la condonación del 100% de los recargos en el lapso del día que transcurre hasta el 20 de abril del 2023. Se pretende que dicho programa funcione como lo ha venido haciendo durante los meses anteriores, es decir, aplicar una condonación del 100% en recargos del impuesto predial durante el periodo señalado e implementado también una campaña promocional en medios de comunicación para el programa en cuestión y con ello lograr una mayor difusión. Por tanto, con fundamento en lo señalado y expuesto, la Comisión expone y emite el siguiente punto de acuerdo. Único. Se solicita de esta máxima autoridad municipal la aprobación para llevar a cabo la extensión de la condonación del 100% en los recargos durante el mes de abril correspondiente al ejercicio fiscal 2023.